Eso no me lo esperaba Algo anda mal ¿Esto qué? ¡No! Esto se va a poner feo ¡Pago! ¡No! ¡Pago! 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 ¿Qué? ¡Más que hacer esto! ¡No! ¡No! ¡Ell... ¡No! ¡Anda mal! ¡Esto se va a poner feo! ¡Eso no me lo esperaba! ¡Eso no me lo esperaba! ¡El granda mal! ¡Esto se va a poner feo! ¡Uh oh! NO! Algo ondan malo Eso no me lo esperaba Dakikik86 Que jednak Esto ce va a poner feo ¿Qué? ¿Esto qué? ¡Nooo!